Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de productos terminados Por fin ya lo tengo Deciros que espero que no se haga muy largo La bebida de soja de Milbona Que ya la he probado Está buenísima La verdad que el sabor no os podría decir Que sea tan intenso como el de Mercadona Ni el de Día No es que sea insípido Pero es muy ligero O sea, para las personas que quieran pasarse Dejar la leche y probar la bebida de soja Os la recomiendo Porque yo cuando hice el cambio Probé la que venden en Mercadona Que es de soja con chocolate Que es como un cacaolat Y así poco a poco Pues me fui acostumbrando al sabor de la soja Luego ya sí que compré la de soja Y le ponía el Nesquid Pero esta como apenas se nota ese sabor de soja Si la queréis probar La recomiendo Porque es eso Es súper ligera Me gusta más la textura que tiene la bebida Es como que es más ligera en sí No es tan densa Me ha gustado mucho Así que la volveré a comprar He terminado El paquete de... Bueno, estas son unas tortitas de aceite Artesanales Que se llaman tortas de algarrobo Las venden por la parte de Andalucía Fue un familiar mío allí a Vélez Y bueno, como sabéis que me gustan Siempre me trajo dos paquetes Y este es el último Que ya lo hemos terminado Y os lo quería enseñar Porque al igual Hay gente que vive por la zona de Málaga Vélez, Málaga y todo esto Y no lo habéis probado Y os lo recomiendo No sé si sale por dos euros y pico El paquete Es un poquito caro Trae doce unidades Pero es una cosa que yo creo que Hay que probarla en la vida Está buenísimo Yo no podría describir el sabor Porque es algo único Lo probé... Bueno, es que tengo familia allí Lo probé desde pequeña Y siempre que voy Tengo que comprarlo Y si va algún familiar Le digo que me traiga Esto está muy bueno Y lo venden normalmente en tiendas así de pequeñitas No lo venden en supermercados Así que yo os recomiendo Que probéis esto Si podéis Ir por la zona de allí Que preguntéis En qué tienda lo podéis encontrar El pan de hamburguesa Este no es el que compré el domingo Este es otro que ya habíamos terminado Ahora no sé Bueno, es que nos ha dado por hacer hamburguesa Los viernes o los sábados Depende del día o jueves Normalmente de cara al fin de semana Y pues lo gastamos La verdad es que va muy bien Por 75 céntimos o algo así que vale Van 4 unidades Y está muy bueno Lo único que trae La... O sea, cuando lo estás comiendo No sé si con el del Mercadona pasa Lo quiero probar Que ya hace tiempo que no lo compro Que es como si se rompiera un poco Cuando lo estás apretando Pero ya os digo Que no sé si es este del Lidl Lo pasa con todos Porque hace tiempo que No compro el del Mercadona ¿Qué más? Las toallitas húmedas V.C. De día Que son de camomila y aloe vera Siempre las compro Antiguamente gastaba las de Mercadona Pero desde que probé estas Me gustan más Porque las de Mercadona Eran más pequeñas Bueno, son Supongo No creo que hayan cambiado el formato Son más pequeñas Y necesitaba Dos juntas Para poder Coger bien Con la mano Y en cambio Con esta Una de estas Ya haces En lugar de dos De las otras Y van Que no lo he dicho 80 unidades La crema de suavinex antiestrías Que bueno Ya la terminé hace tiempo Pero lo tenía así boca abajo Aquello por si le quedaba algo Y el otro día lo vi Y digo Voy a gastarlo Y vi que ya Nada No le quedaba nada Así que Lo he puesto ya en brotes terminados Deciros que es la que utilicé Durante el embarazo También probé Otra Pero no me acuerdo del nombre Si os Si os hago un vídeo Bueno Si queréis que os haga un vídeo De lo que utilicé Durante el embarazo Me lo dejáis aquí abajo En los comentarios Y buscaré La otra crema Que utilicé Y os diré Por qué Decidí Quedarme con esta Y bueno También he probado Otros aceites Y eso Y esta de suavinex Va muy bien Con rosa mosqueta Y centella asiática La recomiendo Va muy bien esta crema La venden en las farmacias El detergente De pieles sensibles Que le está cayendo Lo que le quedaba Este es el de ropa delicada No de pieles sensibles Para bebés Que lo gasto Para la ropa del niño Va muy bien No quita las manchas Lo que hago yo Cuando alguna vez Le ha quedado Una mancha En la ropita Lo que hago Es ponerle un poco De Firey Directamente Cuando está seco Y cuando ya lo meto En la lavadora Con este Ya se quita Así que Para lavar la ropa Del niño Va muy bien Este del Mercadona No necesitas gastarte Comprando el de Norin Ni nada de eso Las toallitas de Carrefour Baby Estas son las que son especiales De piel atópica Que trae 63 unidades Pues van muy bien Y me gustan más Que las otras Que son Las toallitas Húmedas Sensibles No Sensibles no Eran normales Creo Bueno Es que no me acuerdo Porque ahora ya estoy gastando Esta Llevo como tres paquetes Pero Las otras que chorreaban Tanto Estas no chorrean Y arrastran muy bien Así que os la recomiendo La volver a comprar Tengo que ir a por Por ellas Porque ya Se me están Terminando Y no tengo ninguna De De recambio El pan familiar De Molde Este es el de la marca De Hacendado De Mercadona Me gustó mucho La verdad Hace tiempo que no Compraba este pan En Mercadona Compraba antiguamente El de El de día Y lo que encontré Es que Está muy esponjoso Y no se deshacen Las manos Y lo que me gustó También Es que a veces Cuando te lo estás Comiendo Y se te queda Como enganchado Los dientes Pues este No se engancha En los dientes Cuando te lo estás Comiendo Así que Si Ahora tengo que probar El que compré De Lidl Depende como sea Ya veré Si no volveré A comprar El de Mercadona El jabón El jabón De la cuenta No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo El nombre Bueno Ya te lo dije Cuando lo compré Que lo compré Para eso La verdad Que me ha quitado Bastante la cal Aún así O sea No se ve Bien bien Pero no sé O es la mampara Que como tenía Ese Ese O sea Al ser un tipo De mampara Específica Para que no se adhiera A la cal Tanto No sé si Al haber echado Algún producto Se ha estropeado Y ahora ya no lo hace Pero va bien Así que yo os lo recomiendo Este limpiador de cal Del Lidl Muy bien El zumo tropical De leche Del día Que trae Manzana Mango Deciros que Me gusta mucho Pero Como me fijé En la cantidad de azúcar Que llevaba el de Mercadona Me di cuenta Que este Lo pone aquí No sé si lo podéis ver 20,4 O sea que Si el de Mercadona Llevaba 6 o 7 Este lleva 20 Me parece Excesivo Así que Por precio El del Mercadona Valía 64 Y este vale Unos 80 Y con oferta Y eso Me salió por 75 Pero aún así Sale más barato El del Mercadona Así que recomiendo El del Mercadona Este de día No lo voy a volver a comprar Prefiero el del Mercadona Que sale más barato 64 céntimos Y encima Lleva menos azúcar Que este Así que este de día Nada El salteado italiano Me encanta Lo he vuelto a comprar Si habéis visto Las compras últimas De Lidl Y deciros Que repito con él La verdad es que Como a mí no me gusta Mucho comer verdura Es la única forma Que me Me coma un poco De verdura Y es la única manera Que me gusta El brócoli Es que queda súper buena La combinación Lleva de todo Y está súper bueno La naranjada De Freeway Que trae 8% De zumo 0% azúcares Me gusta más La del Mercadona Esta sí que es Lo que pone El valor nutricional Pues pone que tiene Menos azúcares Me acuerdo que Os dije que La del Mercadona Que era 0 Traía 0,9 O algo así Y esta trae 0,7 Trae un poco menos A ver Para las personas Que no tengan problemas Con las bebidas Por el azúcar Pues mira Esta trae 0,7 Vamos Que poquísimo Poquísimo azúcar No creo que te haga daño Por beberte un vaso De naranja Así que Recomiendo Esta para quien No pueda tomar azúcar Pero me gusta más La del Mercadona Es como más dulzona Y esta no lo es tanto La horchata Chimo Esta es del Lidl Que la compré un día Que fui por un par de cosillas Esta sí que me ha gustado mucho No como la del Aldi Trae un litro Y volveré a repetir El domingo Cuando fui a comprar Me la olvidé Y no veas que rabia Porque ahora con la calor que hace La verdad es que apetece Tomarse un vaso De horchata fresquito Por las tardes Pero bueno Pues a ver si voy Un día de estos Y la vuelvo a comprar Muy buena esta Y valía 85 céntimos O 89 Muy bien de precio He terminado el gel De depilar Con cuchilla Este es del Deli Plus De Mercadona Que trae 200 mililitros Va muy bien Es el que ya he gastado Por eso me cogí En Oriflame El gel Para depilar Aún no lo he probado Porque he estado gastando este Ya os diré Que tal el de Oriflame Este va muy bien Como te echas así Una hilera Y haces así Se esparce Vamos Me ha durado No sé si más de un año Dura un montón O sea Porque Cunde mucho Así que Para quien tenga La piel sensible Y quien la tenga normal También va bien Así que yo os lo recomiendo Las esponjas de Aquapur Este es el paquete Que había terminado Que también lo compré Ya el domingo Es de Lidl Y deciros que va muy bien Y me gusta el formato este De cuatro paquetes individuales Porque es mucho más manejable A la hora de limpiar El baño El lavabo Todo Mucho mejor Que no El formato que hacen En Mercadona Que es una esponja así De grande Que para mí Es muy engorrosa A la hora de manejar Así que Repito con este producto Los calamares De Romana Bueno Los de Pescanova Deciros que se nota Que es de marca En este caso Puedo decir que Es una cosa Que se nota Cuando lo haces Porque quedó Super crujiente Los hice al horno Y se notaba Como me recordaba Cuando los churros Ese 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 crujiente Que queda del frito Pues igual Y eso que se hizo al horno Sin aceite Ni nada Simplemente Al horno Y ya está Pues muy bien Y valía Uno setenta y nueve Y el domingo Cuando estuve en Lidl Me fijé Que los calamares De Lidl Valen unos setenta y cinco Así que por cuatro céntimos Más Pues la verdad Es que vale la pena No es aquello que dices Que vale Tres veces Más que el producto De marca blanca Y esto lo compré En Mercadona Por si Queréis buscarlos No sé si en Carrefour Estará al mismo precio O en otro supermercado Perdón O en otro supermercado No sé si estará A unos setenta y nueve También El helado de Vainilla Y mango Deciros que está bueno Lo que ocurre Es como aquel que os conté Del que llevaba caramelo No se une un sabor Con el otro Es como que van independientes Pero la mezcla Cuando te lo comes De notar el sabor Del dulce De la vainilla Y el mango Es como Como el sorbete Ese fresquito La verdad Es que queda bueno Queda bueno Para postre Queda bueno Así que Yo este Os lo recomiendo Que está muy bien Este sí que Me ha gustado mucho No es aquello dulzón Dulzón Que empalague Por eso digo Que como postre Así para bajar la comida Está muy bien El Signal Pasta de dientes Blanqueante Bueno Dice que lleva Blanqueador bicarbonato Sinceramente Me ha gustado Es muy Muy refrescante Y La verdad Que si la veo De oferta Porque esta la compré Como que estaba La oferta Si la vuelvo a ver De oferta Puede ser que la vuelva A coger Ahora estoy gastando La que es normal De Signal Pero esta va muy bien Y dice que es eficaz Contra las caries Y todo eso Las galletas María dorada De Mercadona No me han gustado Mucho Os explico porque A mi me ha dado Ahora por desayunar Un vaso De la bebida De soja Que siempre le digo Leche Con squid Y galletas Mojadas O sea Las rompo Espero que se deshagan Un poco Y me las como Y es que Me ha dado Por desayunar Eso Antes me daba Por desayunar Con cereales Y ahora me daba Por las galletas Voy a épocas Y entonces Lo que ocurre Es que es Que la No sé por qué Bueno si os fijáis En la galleta Se ve La parte del centro Es más blanquita Y la del filo Más dorada Entonces lo que ocurre Es que se queda Como muy deshecha De una parte Y lo otro Que nos acaba De deshacer Entonces cuando Te lo estás comiendo Es como que Blandito Y ahí Masticando Lo crujiente Y No me acaba De convencer Así que De momento Si A no ser que Me hagan falta Y estén Mercadona No las volveré A comprar El Nesquid Que ya lo he Terminado El que es El formato Ahorro Un kilo Ya Os digo Que me gusta Mucho Me gusta Más que El colacao Porque No tiene grumo Se disuelve Fácilmente En la bebida Y Ahora en verano Que me gusta Tomarlo fresquito Pues Se bebe Súper bien Se disuelve Perfectamente Así que Nesquid Para mí Siempre Siempre No No puede faltar En la casa El Fairey Deciros que Yo he probado Los de W5 Los de Mercadona Y Desde que probé El Fairey No Cambio Pero no es Por ya O sea El acabado Que te deja Que Me da la sensación De que como que Limpia más Hace más espuma Y todo esto Ya no es por eso Ya es porque He notado Que no No sé si os pasa A vosotras Que es el único Que no me Reseca las manos Los otros Se me ponen las manos Pero que vamos Que me tengo que estar poniendo crema hidratante Siempre por la noche Porque durante el día Como estoy Siempre manipulando cosas Para que vaya tocando cosas No puedo ir con la crema Y en cambio Con este no se me resecan Así que yo Mira Sé que vale un poco más Pero por lo menos No se me resecan Así que repito Con Fairey Y lo recomiendo Si os pasa lo mismo Que a mí Que estáis gastando De marca blanca Y se os reseca las manos La leche de Milsani De Esta es del Aldi La verdad que Aunque os dije Que hacía tiempo Que la gastábamos Antiguamente Ya hace meses Sí Pues Ahora no sé Si es que ha cambiado El formato O es que al haber probado La de La del Lidl No nos ha gustado Yo no suelo beber leche Pero como mi marido Me dijo Uy esta leche Que mal está Lo dijo así Y yo pensé A ver Voy a probarla Y la probé Para poder deciroslo Y la verdad es que sí Es que tiene un sabor Muy fuerte Lidl en eso La leche La probé luego Para compararla con esta Y la verdad es que El sabor es muy ligero Igual que la bebida de soja O sea Lo que es la leche Mira que yo Antiguamente gastaba La leche de Mercadona La bebida de soja De Mercadona Excepto cuando empecemos Vamos a ir al Aldi Ahí al Aldi Al Día Perdón Que cogía la de soja de día Pero ahora que estamos Yendo más al Lidl Pues estoy probando Las cosas de allí Y la verdad es que Me gustan más Así que esta leche Yo no la recomiendo Si podéis probar La del Lidl Os recomiendo La del Lidl La vinagreta Esta que compré En Lidl También está en las neveras Por si la queréis probar No me ha gustado mucho La verdad es una vinagreta Que va mezclada Pone que trae Un poquito de miel Y aceite O sea Es una vinagreta Ya hecha Que tú también te la puedes hacer En casa Con miel Y aceite Y vinagre Pero Claro Como me recuerda La vinagreta De toda la vida Pues sinceramente No me llama mucho La atención Así que no creo Que la vuelva a comprar La salsa César Sí que me ha gustado mucho Y repito con ella Que ya si habéis visto Las compras del domingo Ya habéis visto Que la he vuelto a comprar Me ha gustado mucho Y prácticamente las ensaladas Que me hago Las hago con esta salsa Y le pongo Por si lo queréis hacer Pollo troceado Con queso del día Este que compré El Abarty Así troceadito también Y cojo una tostada Y la pongo troceada Y queda buenísimo Y ya termino Con el paquetito De compresas de Carrefour Que yo no lo recomiendo Pero Es que ni lo probéis Vamos Evitarla Pasar de largo La compré Porque no tenía ninguna Tenía que Comprarme una Y creo que era Fin de semana Que el mercado La cerraba el domingo Total Que estábamos allí Comprando las sojitas Para el niño Y digo Si me hacen falta Y cogí estas Madre mía Yo no he visto Cosa más mala No la recomiendo ¿Por qué? Porque son de alas Pero las alas No se aguantan O sea La compresa se va Para el otro Y al final Te acabas manchando La braga Así que Yo no la recomiendo Aparte que son Como muy cortas Aunque ponga que sea El normal Las de Mercadona Le dan mil vueltas Así que yo esto No lo recomiendo a nadie No sé ni como lo venden Y estos han sido Todos los productos Terminados Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Deditos arriba Y Un momento Un momento Un momento Que quería Mandar un saludo Porque He estado contestando Algunos comentarios Pero hay una chica Que no sé por qué No me deja contestarte Te lo digo Silvia Díaz Que me pusiste Que te gustan mucho Mis vídeos Y que te entretengo Y cada vez que subo un vídeo Que vas corriendo a verlo La verdad es que Me encanta Ese tipo de comentarios Me animan mucho Y la verdad es que Me hizo mucha ilusión Y gracia leerlo Así que te mando un beso Gracias por seguirme Y gracias por tus palabras Porque la verdad es que Esto anima mucho Y aprovecho también Para dar las gracias En general A todo el mundo Que se ha suscrito Que la verdad Que últimamente Se está suscribiendo Mucha gente Se nota que ya llevo Dos meses Llevo ya Empecé por junio Algo así Junio, julio, agosto Dos meses y medio Y cada día somos más Así que Muchas gracias Por estar ahí Y pues así Ya termino Si aún no te has suscrito Y eres nuevo Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo